Háblame claro, dime cómo te ha ido No sé de ti, decías hace tiempo Me hablaron de que estabas perdido De que sufrias y por ella llegabas Porque te piqué Y se cayeron tus sueños con quien amaba Dejala borrar, que pronto ahora verás Dejala ser libre Mi amigo no te pongas a llorar Dejala borrar, que pronto volverás Dejala ser libre Mi amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas temor Vengo a tocarle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Oh, dígale perdón Dígale perdón Y aunque tú sientas temor Si ella cambia de opinión Dejala borrar, que pronto volverás Dejala ser libre y no la busques más Porque si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien le enseñó a amar Dejala borrar, que pronto volverás Dejala ser libre y no la busques más Que si no regresas, que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien le enseñó a amar Y aunque tú sientas temor Oh, dígale perdón Y aunque tú sientas temor Y aunque tú sientas temor Si ella cambia de opinión Dejala que se vaya No venga más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor Deja que pague por su error Pero si vuelve ayer Ten cuidado No te quiero ver llorando Ella ya causó bastante raño Dejala ser libre y dejala estar llorando Y aunque tú sientas temor Tengo por darle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Tengo por darle perdón Y no le digas que no Si ella cambia de opinión Dejala volar que pronto volverá Dejala ser libre y no la busques más Porque si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien le enseñó a amar Dejala volar que pronto volverá Dejala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien le enseñó a amar Tito el vampiro Lunitus Más flow Coming soon top of the line It's in package La gloria de Dios te lo dije Dios nos venía No se asusten No riega No riega No riega No riega